Bienvenidos amigos heridos, estamos en Terraria, tengo que deciros antes de empezar que en los siguientes vídeos vamos a estar preparándonos para los siguientes bosses, resulta que no nos estamos preparando muy bien porque ni siquiera hemos vencido al devorador de mundos, sé que no es importante vencerlo porque lo que queríamos eran sus escamas, pero necesitamos que para el siguiente estemos muy bien preparados, sí que es verdad que tenemos un arpón de nivel 26 y una espada de luz del nivel 23, pero necesitábamos más, para el siguiente boss tenemos que hacer lo siguiente, para que lo tengáis un poco en mente para los siguientes capítulos, primero que todo tendremos que conseguir girasoles, corazones porque solo tenemos 280 de vida y necesitamos más de 300 para el siguiente boss, necesitaremos unas lámparas llamadas lámparas de vida, si no recuerdo mal se llaman así, y además necesitaremos construir una arena para luchar contra el boss, que tiene que estar cerca de su spawn, o sea todo eso es lo que vamos a tener que hacer en los siguientes capítulos, y por qué hago este resumen, pues porque antes de todo esto vamos a ir por esta escalera, que es casi infinita también os digo, porque resulta que tengo un problema, ¿vale? y el problema que tenemos es que hay ores en el infierno, pero obviamente la bajada es un poco peligrosa y me suelo matar por daño por caída, básicamente no tengo como si fuera en Minecraft caída de pluma, entonces vamos a buscar un objeto que en teoría está en las islas de las nubes, ¿hay nubes con una isla? no preguntéis, este juego tiene de todo, entonces he encontrado una de ellas, no me he spoileado de lo que hay en el cofre, no me he spoileado de lo que hay en la isla, pero me gustaría que estuviera aquí la herradura, ¿vale? es un objeto bastante importante del juego, que lo que nos permite es caer sin hacernos daño, así que ya que he encontrado esta isla y parece de las grandes, vamos a ver que tiene, primero que todos los banners estos nos los llevaremos porque son interesantes, primero me los voy a llevar, porque si se pone esto en modo difícil después, esto no lo podremos coger porque vendrán un montón de enemigos, disculpad un momento que viene, vale, un momento, ahí está, es que si no vienen los enemigos y nos destrozan, a ver, herradura, vale, aquí tenemos la herradura, que por cierto me la voy a equipar ya, en teoría si yo me tiro desde aquí a casa no nos hacemos daño y lo vamos a comprobar y todo esto me lo voy a llevar tranquilamente, porque obviamente hasta el cofre voy a llevar, porque es que está chulísimo esta casa, llevo todo esto, a ver, ¿por qué no haces la casa en esta isla? digamos que cuando se ponga en modo difícil, esta casa no es lo más seguro que hay, ya os lo digo yo, porque aparecerán unos enemigos aquí muy tochos y va a ser que no, vale, pues nos tiramos, vale, estoy equipada la herradura, que pone, bueno, anula el daño al caer, vamos a ver si es verdad, y no nos hacemos daño, perfecto, vamos a guardar todo en el cofre que tenemos aquí, esto era muy importante porque por ejemplo hay bichos que spawnean en el aire y si caemos de gran altura pues nos podemos matar, pues ya no, vamos a quitar todo esto del inventario, por cierto, lo que me he quitado que era, 4, ah, el ataque crítico, talismán de lava, así que lo necesita, banda de polvo estelar, aumenta el mana máximo en 20, a ver, de momento el mana no lo estamos utilizando, pero el cuerpo a cuerpo sí, así que me lo voy a cambiar de momento, de momento, no os preocupéis, después cuando tengamos que utilizar herramientas mágicas no os preocupéis que me lo cambio, vamos a poner aquí las monedas que siempre viene, siempre hago lo mismo, no sé cómo me las apaño para siempre lanzar una bendita vara luminosa, bueno, lo que necesitamos ahora es llegar a la zona en cuestión donde tenemos que hacer el arena, tenemos que ir directamente hacia la derecha porque está, vamos a decir que está bastante lejos y necesitaremos coger madera que por cierto voy a tener que retroceder porque me la he dejado en casa, madre mía, que bien preparada tengo las cosas, a no ser que esté en el inventario, no, suerte que llevo las cuerdas, que las cuerdas sí que las vamos a necesitar, ¿qué hacen estos jugando al piedra, papel o tijera? ok, no sé, no sé a qué estaban jugando, ahí están ahí jugando, a ver, vamos a abrir esto, cogemos la madera y nos vamos directamente, vale, ya hemos llegado a la zona en cuestión y el monigote que veis aquí abajo es el anciano, que si hablamos con él empezará el combate con el boss, así que lo que vamos a hacer es en esta parte de aquí arriba vamos a hacer toda la parte de esto que es harapos, es que acabo de matar un duende de camino aquí, no sé, no sé por qué estaba pero ahí estaba, a ver, primero que todo vamos a hacer aquí hasta abajo y vamos a hacer una cosilla, vamos a hacer que todo esto sirva para poder subir fácilmente, más o menos así, y ahora aquí me gustaría, un momento, va a venir este y me va a estorbar, como siempre, fuera aquí, ala, suerte que los slimes no son fuertes, a no ser que sea el evento de lluvia de slime, vale, por aquí podremos subir, ahora bien, tenemos que hacer plataformas para hacer el arena, la arena la voy a hacer justo encima de la propia dungeon, así que lo que vamos a hacer es un montón de plataformas, disculpad el ruido, me acabo de quedar sordo, vale, necesitaremos plantar girasoles, así que la idea principal sería coger esta altura para la primera plataforma y la altura de abajo pondremos arena para plantar justo en esta zona, puede ser, porque vienen duendes, desde que ha aparecido el ataque de los duendes no paran de venir, es que tendría que plantar por aquí si un caso, vale, ahora miraremos cómo lo podemos hacer, si no, de fuera de cámara intentaré regularlo de alguna u otra forma, vale, en el siguiente capítulo intentaremos ir a la jungla y tendremos que ir a buscar, como se dice, un panal, un panal de abejas, es un panal, ¿para qué? pues porque está la abeja reina que es como un boss y tendremos que derrotarla para que nos suerte sus armas, lo que pasa es que tendremos que derrotarla varias veces, ya que nos puede dar un arco, una pistola, bueno, la llamo pistola, pero en verdad no es una pistola, porque es más tocha que una pistola, pero bueno, un momento, que está el slime este, a ver, ¿por qué no lo matas? pues ese intento, si pudiera cambiar de arma, ahí está, es que a veces lo de cambiar la arma, que es con la rueda, que lo hago, pues no, no me deja, lo hago siempre como así, pero no sé, yo nunca uso los números del teclado para estas cosas, así como detalle para que lo sepáis. Vale, tenemos un problemón de los tochos, luna de sangre, vale, sí, oh, espérate, eso pues es una gran oportunidad, vale, vamos a aprovechar esta luna de sangre y ya entendréis por qué. Vale, vamos a hacer otra escalera por aquí, bueno, como veis, más o menos ya sabéis cómo va a ser la estructura, pero vamos a ir a casa. Necesito rápidamente, pero muy rápidamente, antes de que empiecen a venir enemigos, monedas, necesito todas las monedas que tenemos en el cofre, ahí dirás, ¿por qué estás tan nervioso? Tengo que hablar con la Adriada porque ahora tiene un comercio que solo aparece en luna de sangre y es lo más importante que tenemos que comprar, esto, el polvo vil, no puede ser, me ha gastado todo el dinero, ¿pero en serio? Uno de plata, ah, vale, vamos a comprar 15, por si acaso, vale, un momento, porque mis aldeanos necesitan ayuda, porque aquí en luna de sangre los enemigos se vuelven listos y pueden abrir cofres, vale, vamos a intentar sobrevivir, esto ya sabéis que tenemos que pasar toda la noche luchando, vale, llevo un rato aquí peleando en la luna de sangre y me parece que le falta bastante a esto, pero bueno, tenemos que, ostras, que están entrando, no, vale, voy a intentar entrar y salvar a mis aldeanos, un momento, porque esto se nos está complicando, ven aquí, bola con ojos, que no sé qué eres, sinceramente, que están entrando por el otro lado, vale, vamos a ver, ostras, ese ojo apareció de la nada, no, no, vale, la Adriada está súper bien, acabas de disparar con pintura, vale, pues el pintor tiene una pistola de paintball, y, ok, está bien saber que todos se protegen mutuamente, pues perfecto, si no necesitáis protección, yo me encargo de atacar aquí en la puerta, oye, esto, esto de tener esto de aquí arriba va perfecto, porque se suben y después retroceden y le puedo golpear, ¿ves? Ahí está, vale, ese ruido no me ha gustado nada, ostras, que están viniendo unos bichos más raros, no, no, vale, ahí está, vamos, 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 suerte que no me hacen mucho daño, porque tenemos la armadura esta tocha, bueno, tocha entre comillas, hay más tochas, pero ya se me entiende, vale, si me quedo dentro del radio de acción de la Adriada, me está subiendo todo, no, que sube, que sube, que sube, que sube, que sube, cierra puerta, no, vale, suerte que ataco también por detrás, a ver, si puedo, vale, ahí está, vale, la bola esa rara de carne ya la he eliminado, es que son un montón de enemigos, esto es como la invasión de duendes, solo que de cosas oscuras, vale, me están, ¿veis? la vida no me baja apenas, eso está bien, lo que pasa es que no me acuerdo si aquí algún enemigo soltaba algo especial, creo que sí, pero no estoy seguro, me han dado otras, ostras lentes negras, y eso viene muy bien, vale, un momento, voy a mirar, vale, por aquí no hay nada, ah, vale, que este se, ostras, se nos ha colado uno y la puerta está cerrada, no, no tiene sentido eso, vale, vamos a eliminar todo esto, que no quede nadie, vale, en un futuro si conseguimos vencer al siguiente boss, nos podremos desbloquear, bueno, desbloquear entre comillas, porque tendremos que ir a la dungeon y salvar a la artillera, o la artificiera, perdón, que lo que nos hace es darnos diferentes mecanismos para hacer trampas, no, 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 no ataques, vale, cuidado, bien, por fin acaba la luna de sangre, vale, todo se ha calmado, vale, pues como la luna de sangre ha terminado, ahora lo que tendría que hacer es intentar buscar girasoles, ¿y dónde vamos a encontrar girasoles? pues en algún punto del mundo, porque ya hemos visto que hacia la derecha no hay nada, son muy importantes la construcción de la arena, no os preocupéis, ya la iremos haciendo, no hay problema, el problema es que tenemos que avanzar lo máximo posible, y no perder el tiempo, claro, es que ahora viajar hasta la punta donde está la dungeon está súper lejos, así que lo que vamos a hacer es para no perder tiempo buscar lo que vienen siendo los girasoles, creo haber visto girasoles en algún punto de la jungla de este lado, lo que pasa es que no me acuerdo en qué zona, no me lo creo, lluvia de slimes ahora no, pero qué está pasando en este episodio, primero la luna de sangre y ahora llueve en slimes, tengo que volver a casa, tengo que volver a casa, no, 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 rápido, rápido, no, esto, esto no, esto ya sí que, no, no me da tiempo, no me da tiempo, vale, tengo que darme prisa o van a morir todos mis aldeanos, eh, necesito tapar, no, con esto no soy tonto, a ver, vamos a picar, vale, un momento, eh, porque el rey slime puede caer en cualquier momento, y me he gastado los bloques, vale, vamos, vamos a ir deprisa, muy deprisa, a coger bloques, me da igual lo que sea, si es piedra o cualquier cosa, lo que necesitamos es tapar, vale, salta, perfecto, vamos a tapar los agujeros, buah, están cayendo hasta, no, esto es una liada, esto es una liada afuera de todo el mundo, vale, dejadme construir, vale, vamos a tapar estos agujeros, porque ya he visto que dejarlos es malísimo, vale, rápido, antes de, y caen los morados, ya verás que liada, que está lloviendo slimes, eh, a ver, un momento, rápido, quiero tapar, 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 vale, lo he conseguido, he conseguido tapar los agujeros, perfecto, mis, como no pueden abrir puertas, aquí sí que no, buah, y ahora yo, o sea, no sé cuánto dura la lluvia de slimes, ahora tengo que esperar a que aparezca seguramente el king slime, y esto va a ser, pues, jajas, están cayendo un montón de slimes, y esto, está lleno, bueno, los slimes rellenos, no les voy a decir que no, que me traen ores así gratis, que me ha dado mineral de oro, bueno, tampoco es que sea gran cosa, pero mira, se agradece, a ver, por el otro lado hay, no, supongo que por encima de la casa, vale, tenemos que ir vigilando porque es que va a aparecer en cualquier momento, vale, estos dos, los voy a eliminar, pero es que me caen encima, a ver, slime, salta, ahí está, o sea, primero un evento y ahora otro evento, perfecto, oye, que este vídeo va a ser de acción, vale, vamos, 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 en la cara, es que me caen en la cara, a ver, un momento, este, y yo que quería prepararme para el boss, ¿sabéis? como para prepararse, se ven los slimes caer por el fondo, está muy chulo, no, bueno, 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 el slime rojo, o rosa, o como se llame, no, no entréis, vale, slime rosa, cuidado, que es muy tocho, aunque sea muy pequeño, vale, el gel rosa, perfecto, el gel rosa va súper bien, el aldo mercader ambulante ha llegado, no me digas eso, porque se va a quedar fuera, dime que está dentro, porfa, que no esté en el techo, vale, está dentro, pues, perdón, mercader, pero vas a tener que esperar un poco a que acabe el evento, porque si no, no voy a poder ver que vendes, aunque estoy consiguiendo un montón de dinero, eso también os lo digo, ¿eh? me han caído cuatro encima en... no entiendo, el gel rosa, vale, está guardado aquí, que es un material para hacer pociones, oye, ¿de dónde ha aparecido eso? vale, eh, tengo que estar muy atento, madre mía, ese ha caído a mi espada directamente, vale, vamos a descansar un poco de matar tanto slime, y voy a ver qué trae el mercader, el mercader es este que va andando y deja un rastro verde, y vamos a ver qué tiene, wow, ¿qué es esto? muestra tu daño por segundo, a ver, esto está bien para algunas cosas, pero no tengo suficiente oro, creo, piel de tigre, esto es para colocarlo en la pared, tejuela dinástica azul, ostras, la de slimes que estoy viendo, madera dinástica, se puede colocar, spray de pintura, pinta automáticamente los objetos colocados, ostras, este puede estar bien, ay, va Dios, la que se me ha liado encima la casa, a ver, es que, a ver, vamos a hacer una cosa, que no me gusta la idea, vale, no voy a picar más, vamos a hacer que vengan, tengo que eliminarlos a todos, momento, tengo que hacer que vengan, venid, estoy aquí, me queréis, aquí, aquí, estoy aquí, mirad, vale, vengan, vale, ahora me diréis, ¿por qué no los tiras abajo? pues, ¿por qué no? pues se me van a acumular también abajo, y va a ser una locura, no, si es que, lo que yo digo, ala, me ha caído en la cabeza, y lo habéis visto todo, no, 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 yo no entiendo cómo, a ver, no entiendo cómo se puede liar tanto esto, esperados que voy a romper esto, vale, nota mental, la próxima vez hago que bajen, ahora le compramos a, es que se puede ir ya, y esto es un fastidio, ah, vale, no hay nadie, vale, pues si no hay nadie, vamos a entrar, vamos a darnos prisa, eran 10 monedas de oro para el spray, lo voy a coger, ahí está, se lo voy a comprar, ahí está, vamos a guardarlo, no, no, aquí, vamos a guardar todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, y bueno, con esto ya tenemos suficiente, a ver, monedas de oro, plata, y las de cobre, otra vez se ha llenado, no entiendo, me van a caer encima, ahora cuando salga, lo sabéis, ¿no? ahí están, vamos, vamos, no sé si dura todo el día, o me lo parece a mí la lluvia, viene el rey slime, vale, preparemonos, corre, hay que subir, hay que subir, hay que subir, ahí viene el rey slime, y diréis, ¿hay un ninja adentro? sí, no preguntéis, ay, la arma que no la tengo equipada, ah, pero le puedo atacar desde aquí, jiji, jiji, toma, 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 vamos, vamos, lo malo es que van a estar cayendo también slimes de arriba, así que esto va a ser bastante chungo, vamos, ataquemos, ataquemos, no, he fallado, ay, no les estoy dando, un momento, vale, vamos a eliminar todos los que hay aquí arriba, vale, ahora continuemos, a ver, yo creo, vale, vale, aparece y desaparece, ojo, vale, estoy muy concentrado, porque ya sabéis, ostras, la caída de aquí abajo, uh, suerte que he subido, no, pero es que, ostras, el rey slime, ha venido, uh, toma, flecha, 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 todas las que pueda, ostras, que tiene 2000 de vida, ay, se ha dejado caer, ostras, 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 dejad paso, vale, vale, es que encima están los slimes estos pequeños, que me están poniendo de los nervios, no, vale, he podido subir, he podido subir, ya lo sé, mi vida, lo sé, lo estoy viendo, vale, joe, es que, es muy chungo los bosses de este juego, y eso, y este es el primero, este tenía que haber sido el primero que luchábamos contra él, pero no, hemos luchado hasta con el devorador de mundos antes que este, vale, 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 no pasa nada, vamos a seguir dándole con el arpón, Eldon, mercader ambulante a partido, suerte que le he comprado lo que hemos comprado, que si no, ala, 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 no, 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 ala, 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 pero que me estás contando, a ver, pero habéis visto lo que ha pasado ahí, bueno, es que, me están rodeando los, los slimes estos de la lluvia, vale, continuemos, vamos, 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 tenemos que poder, donde está, ahí, vale, vamos a bajar, vale, vamos, vamos, tenemos que poder con él, que es el primer boss, vamos, a ver, un momento que voy a morir, vamos a darnos con una poción, es que encima se teletransporta, es un fastidio eso, vale, un momento, vamos a eliminar a los que están aquí arriba, vale, él me persigue, pero, ha dejado de llover slimes, bueno, pues vale, yo lo único que sé es que tengo aquí un boss, oye, pues, no, o sea, es bueno que pare de llover, me caí encima, si poder a subir, no, no, lo que tengo que hacer es poder, porfa, dame la montura ya que vas a morir, oh, que de slimes, suelta, suelta, corre, 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 ha habido un montón, ostras, 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 corre, 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 me, lo vencí, ostras, no, 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 que encima muero, o sea, solo falta que encima muriera, R slime, ha sufrido una derrota, madre mía, madre mía, de la emoción me he ido, he clicado fuera incluso del juego, vale, uff, madre mía, esto no me lo esperaba, eh, ha sido súper chungo esto, ay, vale, pues ya me he calmado y hemos conseguido una máquina, incluso el gancho slime, eso está muy bien, eh, el gancho slime es una cosa guay, a ver, me la voy a equipar, si no recuerdo mal, este era el que tenía múltiples ganchos, que hacías uno, a ver, un momento, a ver, ah, no podía, a ver, un aquí, no, me parece que este no es, hay un gancho, que yo me acuerdo, que eran como tres ganchos en uno, algo así, es este, veis que tengo tres ganchos, es este, vale, Adres, que estás diciendo, ahora lo veréis, si yo me engancho aquí, me puedo enganchar aquí, y al mismo tiempo me puedo enganchar aquí, es un gancho muy bueno, cuando vais a caer en algún sitio, y lo echáis tres veces, y os quedáis en el, en el, en el aire, y encima también sirve para construcción, 190 slime tenemos, vale, pues vamos a poner esa mesa junto a las otras, no me acuerdo para qué servía, disculpad, es una de las cosas que, que me quedaron, me quedaron pendientes de probar, a ver, esto para qué era, uh, bombas slime, bomba lapa, puede ser difícil de lanzar, entonces no me gusta tanto, varita luminosa, adhesiva, o sea que la lanzamos, y se queda pegada, y podemos, ostras, bloque de slime, se puede colocar material, oye, pues está todo súper bien, eh, lo que podemos construir, supongo que con más materiales, podríamos hacer cosas, mucho mejores, vale, pues voy a dejar aquí, todas las cosas, pero que todas las cosas, si es que no caben, si es que no sé qué hemos hecho, tenemos materiales ahora, pero por todos lados, este vídeo ha sido súper completo, hemos empezado la arena, tenemos la herradura, anticaída, nos ha aparecido, el evento, de la luna de sangre, y además, lluvia de slimes, ha habido de todo, y lo voy a dejar por aquí, agradezco a todos los miembros, del canal, y los que compartís el vídeo, que ayuda muchísimo, y os animo, a que muchos de vosotros, compartáis los vídeos, para dar a conocer, este contenido, si os gustan, este tipo de vídeos, suscribiros, y dadle a la campanita, si youtube nos notifica, no os preocupéis, en la descripción tenéis discord, donde yo os notificaré manualmente, además, si os habéis quedado con ganas, de ver algún capítulo de terraria, o os habéis perdido alguno, podéis clicar aquí, y nos vemos, en el próximo vídeo, adiós.